En el vídeo de hoy te reto que dejes tu like con los labios en menos de 5 segundos Y si lo consigues que dejes corriendo un comentario para saber que eres el primero de todos vosotros que lo ha conseguido La reta de este vídeo son 5000 likes y dicho esto, adentro vídeo Muy buenas a todos chavales, si quieren ya que estamos en un nuevo vídeo por el canal Y esta vez estamos en un nuevo vídeo de PKXD Antes de nada y antes de empezar con el vídeo quiero recordaros algunas cositas, ¿vale? En el vídeo anterior os dije que había subido a mi mascotita de nivel Que se llamaba Erizo y que me dijerais nombres para cambiarle a mi mascota Muchos de vosotros me habéis dicho que le llame Sonic Así que de momento a mi mascota le voy a poner el nombre de Sonic, ¿vale? Le vamos a cambiar el nombre, vamos a escribir por aquí y le vamos a poner Sonic Ahí está, y le hemos puesto Sonic a nuestra mascota porque me lo habéis dicho Y yo os hago caso si en el próximo, si en este vídeo por ejemplo ponéis un comentario con un nuevo nombre Y es el más votado, le cambiara el nombre Pero de momento se va a llamar Sonic Ah, bueno, a Erizo de hecho no me deja cambiarle más el nombre Creo, este se va a quedar como Sonic Y dicho esto, también quiero comentaros otra cosilla Y es que ya sabéis que en los vídeos de PKXD Siempre mando 5 saludas a 5 personitas que me hayan respondido un comentario Y que me hayan seguido en Youtube, le hayan dado like obviamente Y si ya queréis seguirme en Instagram que es arroba KironYT Pues perfecto, tendréis todas mis redes sociales en la descripción Así que dicho esto, voy a mandar un saludito a Alejandra Morales Voy a mandar un saludo a Andrea Contrera A Lukacha7455 A Paola Y a Yolo Ochoa Y voy a mandar un saludito más a Sara Ramírez Dicho esto, si queréis ser saludados Ya os he dicho lo que tenéis que hacer Y en el vídeo de hoy nos vamos a centrar en una cosita que yo creo que os va a molar mucho, 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 mucho Y es básicamente en las casas Quiero comprarme la nueva y última y mejor casa y más grande de todas Deciros que como veis arriba tenemos 1000 gemas y tenemos 100.000 de dinero Esta es la casa que tengo yo actualmente Tengo una casa bastante pequeñita Y las casas que podemos comprar aquí son las siguientes, ¿vale? Tenemos una casa de 280 gemas, ¿vale? Que es esta casa que tenemos por aquí que es bastante guay, es bastante llamativa Tenemos una casa de 15.000 de oro Que es bastante guay también Mola un montón Y luego tenemos una super casa de 40.000 de oro Que es una especie de platillo volante, de platillo ovni Que para entrar en la casa te absorbe hacia arriba, ¿vale? Como en la tienda de armaduras Vale, pues tenemos estas casas por aquí Pero luego, si nos venimos aquí arribita Vamos a darle... No, 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 seguro que quiere salir No, quiero continuar Si nos venimos aquí arribita Y nos venimos aquí al apartado de noticias No, al apartado de noticias no No era aquí No era aquí Era aquí al apartado de gemas, ¿vale? Perfecto Al apartado de comprar gemas Nos sale por aquí un paquete de iniciante Con una casa que también es super chula Que no está disponible para comprar de nuestra casa Y cuesta 3,99 euros Pero la joyita de la corona Es esta casa que tenemos por aquí Que no está en ningún otro sitio más que aquí Que cuesta 13,99 Que nos da una casa de 11 habitaciones Que es la casa más grande del juego Es una casa del árbol, como estáis viendo Nos da 13.000 de oro Y nos da 400 gemas Por aquí también tenemos la armadura de oso Y luego ya tenemos los packs normales de monedas y de gemas Pero a nosotros nos interesa este pack Nos interesa tener la casa más grande de todo el juego La casa más nueva y la casa más cara y la casa más grande Vale, gente Ya acabamos de completar el pago, ¿vale? Por eso había metido un corte Y aquí vemos los 13.000 de oro Vemos las 400 gemas Y vemos la preciosidad de casa del árbol Que es la casa más grande que hay en todo el juego, ¿vale? Ahora mismo ya debería de tener yo por aquí mi casa Aquí la tengo, la casa del árbol desbloqueada La tengo en el puesto número 2 Acabamos de ponerla, ¿vale? Vamos a darle a OK Y a ver nuestra casa Porque creo que es enorme Vale, se me acaba de congelar hasta un segundo el juego y todo O sea, estoy flipando, estoy flipando Se me ha congelado Es que se me ha congelado el juego A ver, le vamos a dar ahí otra vez Ahí está Hemos aceptado nuestra casa Pero no nos la pone O sea, literalmente nos pone que tenemos la casa invisible No tenemos casa ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? Voy a tener que reiniciar el juego Nos hemos quedado sin casa Vale, gente Pues ya estamos de nuevo dentro del juego Y como veis de fondo Ya tenemos nuestra casa nueva, ¿vale? Se me había bugueado He tenido que reiniciar el juego Para que se me viera la casa Pero como veis Aquí ya tenemos mi casa, ¿vale? Pone ahí Kiron 1997 Que es como me llamo Y vamos a subir por primera vez A nuestra nueva casa A la casa más grande Y más cara de todo el juego ¿Vale? Acabamos de entrar en mi casa Buah, buah Es brutal Es brutalmente grande O sea, es un tronco central ¿Vale? Como estáis viendo ahora mismo En el vídeo ¿Vale? Buah, buah Es que esto tiene de habitaciones Madre del Cristo O sea, una Dos Tres Cuatro Todo este salón central Cinco Seis Y siete Por esta parte Creo que a la izquierda tiene más Siete Ah, no Aquí no tiene más ¿Vale? Siete habitaciones arriba Más el salón grande Aquí tiene Ocho Nueve Y diez O sea, estoy flipando Ocho, nueve y diez Vale Luego Aquí tengo la salida O sea, tiene como Diez habitaciones Un salón enorme aquí Otro salón enorme arriba O sea, la casa es brutalmente grande O sea, me parece Sinceramente La mejor casa de todo P.K.X.D Si es cierto que obviamente esta casa es de pago ¿Vale? No es, digamos, con monedas o con gemas Es directamente de pago Pero la casa es brutal O sea, literalmente es la casa más bestia del juego Así que si queréis que la decore con vosotros Pues simplemente lo que tenéis que hacer es dejarme un montón de comentarios Pidiendo que decore esta casa con vosotros Para ver cómo la dejamos Deciros que tiene un montonazo Un montonazo de espacio Para poner un millón de cosas ¿Vale? Aquí vamos al piso arriba Y aquí volvemos al piso abajo Mirad, aquí se ve mucho más la distribución de las habitaciones O sea, son muchas Muchas, muchas habitaciones Vamos a ir a la parte de abajo Tengo un montón de cosas ya compradas Que tengo que empezar a poner Así que podría empezar a poner Directamente ya algunas cositas Digamos que por aquí ¿Vale? Así que vamos a empezar a poner ya algunas ¿Vale? Vamos a poner por ejemplo Esta parte aquí en medio Vamos a poner por aquí Por el techito Vamos a poner pues una barbacoa Vamos a ponerla tal que ahí ¿Vale? Genial Podemos comprar otro de hecho Para que sea simétrico Porque a mí me gusta mucho la simetría Y vamos a ponerla justito A... A ver si me deja Justito aquí ¿Vale? Creo que esto está un poco Mal puesto ¿Vale? Porque esto lo tendría que poner Más aquí Esto lo tendría que poner Un pelín más al centro ¿Vale? Ahí yo creo que sí que estaría Más simétrico Tenemos... Tenemos ya un sofá también O sea podemos poner el sofá Ahí directamente Pero Vamos a hacer como una especie De... De saloncillo Así que esto creo que lo voy a poner aquí Mirando justo para esta esquina ¿Vale? Ahí La tele la voy a poner justo En la parte de enfrente La voy a poner aquí Madre mía Es que tengo tantísimo espacio Tengo tantísimo espacio Que es que puedo pensar Tantas distribuciones distintas Que es que nos podríamos Volver locos aquí Vale Aquí puedo poner pues directamente Una alfombra Vamos a ponerla por esta parte de aquí Vamos a ponerla ahí En forma de corazón Ahí está Perfecto Y lo que voy a hacer Va a ser poner por aquí Por ejemplo también Una lámpara ¿Vale? Así tenemos una lamparita en el salón La vamos a girar hacia el otro extremo Ahí está Perfecto Madre mía O sea es que que locura Que locura Porque es que es muy grande O sea Es muy 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 grande Buah O sea voy a poner por aquí Otra mesita Es que realmente es demasiado grande O sea ya no es que sea muy grande Es que es demasiado grande No me esperaba que la casa fuera tan grande Porque realmente es complicada Es complicada de decorar Por así decirlo ¿Sabéis? O sea tenemos tantísimo espacio Tantísimo espacio Que podría hacer Un espacio a lo mejor para una discoteca Podría hacer un espacio para un cine en casa O sea Buah Se me ocurren muchísimas ideas De hacer directamente un cine en nuestra casa O sea En esta sala por ejemplo Podríamos hacer una especie de cine Que de hecho De hecho es que yo creo que lo voy a hacer De hecho es que Yo creo que es muy buena idea para hacerlo O sea es muy 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 Pero que muy buena idea El hecho de hacer un cine en casa Buah me parece brutal ¿Esto qué es? Vale por aquí tenemos las paredes Vale por aquí tenemos Más paredes Vale Pues yo creo gente Yo creo gente Que vamos a hacer una especie de cine Quiero que me pongáis por los comentarios Que os gustaría Que yo construyera en mi casa Vale Vamos a guardar de momento lo que está Vamos a verlo en un segundito Tengo por aquí dos barbacoas Tengo por aquí el armario Tengo por aquí la zona del salón Yo creo que me ha quedado súper bonita Esta esquina de la casa Pero como os digo Es infinitamente grande Como para decorar absolutamente todo Lo primero que voy a hacer O sea lo que quiero dejar Ya hecho por lo menos Para esta primera Para este primer episodio Decorando mi casa ¡Hala! ¡Hala! Que no me acordaba De que podía decorar la casa Por fuera ¡Ah! Vale pues podemos poner Una piscina O un jacuzzi ¡Hala! ¡Hala! Estoy flipando Y podemos cambiarle el color Directamente a mi casa Se lo voy a poner amarillo ¡Ah! Podemos hacer que toda mi casa Sea amarilla Vale Vale aquí tenemos mi casa Podemos hacer que todo Directamente sea amarillo Pues voy a hacerla Entera amarilla Y ahora En la parte de fuera De mi casa Podemos poner Un dinosaurio Podemos poner un pony ¡Hala! Que puedes colocar en la casa ¿Cómo que el número máximo De ítems Que puedes colocar en la casa? Vamos a poner una piscina ¿Por qué no me deja poner una piscina? Ah vale Porque tengo que quitar Primero la anterior Vale, vale, vale Podemos poner ¡Hala! Un castillo hinchable ¡Ah! O podemos poner Guay Yo creo que un castillo hinchable Es lo más guay Del Paraguay ¿No? Realmente Los más caros Digamos que son El pony volador Y son el El dinosaurio este Con música Pero el castillo hinchable Me flipa El castillo hinchable Me flipa O sea De hecho Es que 100% 100% voy a poner El castillo hinchable Porque es que Me flipa muchísimo Vamos a comprarle de una He puesto un castillo hinchable O sea Yo creo que ya está bien Yo creo que ya está bien Vamos a ver el castillo hinchable Como queda En la parte de afuera De mi casa Porque yo creo que queda brutal O sea Hola Dime que me puedo meter encima O sea Estoy flipando He puesto un castillo hinchable En el que me puedo meter Y ponerme a saltar O sea En mi propia casa Me he puesto una colchoneta O sea Estoy flipando ¿Cómo salgo de la colchoneta? Quiero salir Ahí está Dándole al espacio O sea Mi nueva casa Es maldita Mente brutal Es la casa más grande De todo el juego Tengo un castillo hinchable En mi casa En la maldita puerta De mi casa O sea Es brutal Pero bueno Dicho esto Que yo creo que voy a ir dejando Por aquí Digamos El episodio De la mejor casa De todo PKXD De la casa más grande De todo PKXD Así que dicho esto Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Ya sabéis que podéis Dejarme por los comentarios Un montón de consejos De secretos De muchísimas cosas Y también quiero preguntaros Que si os gustaría Que hiciera un vídeo Hablando de los secretos Que tiene PKXD De los cofres secretos De los lugares secretos De las cosas que van a poner Próximamente en el juego Y dicho esto Espero que os haya gustado Un montón Este juego De verdad O sea este juego Y este vídeo Espero que os haya flipado La nueva casa La casa que me he comprado Que es enorme Es la más grande De todo el servidor Y encima te hago un castillo hinchable Ahí O sea es que es lo más Y dicho esto Que eso Que espero que os haya gustado Un montón el vídeo Que os quiero un montón Y que nos vemos En el próximo Un beso enorme Y adiós Y antes de que te vayas Quiero decirte Que puedes hacer un clic En la izquierda O puedes hacer un clic En la derecha Pero tienes que hacer clic En alguno Que yo me entero de todo Y si todavía no te has suscrito Al canal Pues obviamente Suscríbete Y activa la campanita Adiós